La Opereta de Petro ante el Cuerpo Diplomático Columna de Darío Acevedo Carmona El presidente de Colombia goza de unos poderes que no tienen ningún otro funcionario u órgano. Por algo el régimen político que nos rige es calificado como presidencialista. Colombia es uno de los países que acredita una larga historia democrática con pocas interrupciones. La última data del periodo 1953-1957 cuando Rojas Pinilla, apoyado por el Partido Liberal, el conservatismo, ospinista, los medios, la jerarquía eclesiástica, el empresariado, impulsan a Gustavo Rojas Pinilla a dar lo que se llamó un golpe de opinión. Con el fin de restablecer la paz. Las Fuerzas Armadas y de Policía han sido y son respetuosas del orden democrático. Ni en los momentos más críticos por hechos de violencia guerrillera o mafiosa se pronunciaron o se movieron en una intentona golpista. La separación de poderes ha funcionado y se puede documentar que entre las instancias de ellos hubo encontrones, discrepancias o malestares, pero sin que el sistema entrara en peligro de ruptura. Varios presidentes han sido objeto de investigaciones sin que sus derechos fueran afectados y pudieran reverberse en ley. Quien hoy es presidente de Colombia fue guerrillero del MI-19, una organización que durante su alzamiento en armas cometió crímenes de guerra y de deshumanidad como secuestros. La ejecución a sangre fría del dirigente sindical José Raquel Mercado. La toma de la Embajada de la República Americana en 1980. La toma violenta de la Corte Suprema de Justicia, entre otros. Y firmó la paz en 1990. Desde entonces, él y otros de sus camaradas participan activamente de la vía política como congresistas. El presidente Petro es uno de los congresistas tradicionales desde hace más de 20 años. Alcalde de Bogotá y hoy es el primer mandatario gracias a unas instituciones y a una democracia a las que ha denigrado a placer. El Estado colombiano ha optado por políticas reformistas sociales y políticas desde el momento de su creación en el Congreso de Villa del Rosario de 1921. Podemos resaltar en los últimos 65 años la aprobación del voto femenino, 1957. La punción pacificadora del Prente Nacional, 1958-1974. El fin del bipartidismo obligatorio a partir de ese año. La existencia de numerosas organizaciones de izquierda que, desde entonces, postularon candidatos a elecciones de cuerpos de representación popular y presidencial. En la búsqueda de la paz, se han realizado esfuerzos apreciables desde 1980 hasta el presente, siendo uno de los más efectivos el que se firmó con el M-19, cuya bandera, ya rendida, fue reivindicada de forma provocadora por el presidente Petro en diversos años. En Colombia, los alcaldes de todos los municipios son elegidos por voto popular. Pura demostración de gran madurez política en medio de auges guerrilleras de las FARC y de grupos paramilitares. Fue la convocatoria de una asamblea constituyente que estableció la Constitución de 1991, que aún lo rige. Documento que es apreciado y respetado por los colombianos y que llegó a ser llamado la Constitución de la Paz. También se aprobó la figura de la acción de tutela en derechos individuales fundamentales y la elección popular de gobernadores. A pesar de la inmisericordia de violencia y grupos que se sostienen por las rentas ilegales del narcotráfico, la minería ilegal y el secuestro de la mala voluntad de algunas guerrillas, Colombia sostiene su apego a la institucionalidad democrática. Hoy en día se aprecia el fin del bipartidismo al que se señalaba de monopolizar las políticas y el poder, y tienen presencia más de 35 grupos y partidos, entre los cuales se destacan 7 por su cantidad de representantes en los cuerpos colegiados. Gustavo Francisco Pedro Corrego, como presidente incluido con su poder para el nombramiento de fiscal general, del procurador general, ha atacado periodistas y medios, descabezó a la fuerza pública de su experimentado alto mando al llamar a calificar servicios a casi un centenar de generales y actos oficiales. Durante su gestión, ha protagonizado álgidos debates por el tipo de propuestas y proyectos que pretende imponer y dando a entender que la legítima intervención de las fuerzas opositoras le está montando un golpe en lando, desvirtuando de esa forma la existencia de la oposición. Usa la diatriba, pero también la seducción de congresistas a cambio de prebendas. Ha nombrado personas de cuestionable proceder en altos cargos del Estado y se ha visto envuelto en varios escándalos de corrupción en los que están mencionados y hasta acusados miembros de su familia y de su entorno político. Uno de esos asuntos que comprometen seriamente su continuidad en el cargo es el relativo a la supuesta violación de los topes electorales en su campaña presidencial que está siendo investigada por la autoridad competente, el Consejo Nacional Electoral. Prevalida por concepto del Consejo de Estado, un proceso en el que se ha hecho claridad por la norma constitucional. Solo puede ser acusado por la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes del Congreso de la República y en votación por el Senado. El presidente Petro ha demostrado gran capacidad para malenquistar a la nación en contiendas desbordadas e hirientes. Hoy acude a una falacia para victimizarse, a una costa del prestigio del Estado colombiano del que él es el representante supremo, ya que por tanto desombra y humilla con tal de salvarse.